Lufo Cótico F Lufo Cótico F Lufo Cótico F Lufo Cótico F Y el saludo es para el borrachito del sabor Sonido brindis de Miguel Pérez Hasta Nueva York Lufo Cótico F Bumbo 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 y Maracas Bumbo 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 y Tambor Bumbo 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 y Maracas Bumbo 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 y Tambor Bumbo 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 y Tambor Bumbo 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 B ¡Bumbo, bumbo, bumbo y maracas! ¡Bumbo, bumbo!